La soledad del pago Con ala el corazón saiguana Desde aquel día en que mi longuita se fue huyendo ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojo Con tu partida has dejado en mi alma solo abrojo Y a la rama de los auses se inclinaron más al río ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? La soledad del pago La soledad del pago Con ala el corazón saiguana Desde aquel día en que mi longuita se fue huyendo ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojo Con tu partida has dejado en mi alma solo abrojos Y a la rama de los auses se inclinaron más al río ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? ¡Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá! ¡Gracias! ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá?